El video del día de hoy lo comenzaremos con la peor carta de mi plantilla en cada una de las posiciones donde curiosamente en su gran mayoría terminan siendo cartas de bronce pero vamos a tener un capitán y será claramente Roberto Baggio por cada gol que marquemos en partidos de cara vs cara vamos a tener una mejora de la plantilla a ver que tal termina el video porque ciertamente jugar con estas cartas de bronce creo que no será una tarea fácil no olvides dejar tu gran me gusta para más videos de este estilo que es sumamente importante para que este video sea mucho más recomendado y suscribirte, ayúdame a llegar a la meta de los 200.000 suscriptores abajo te invito a que me dejes en los comentarios cual debe ser la siguiente temática cual debe ser el siguiente reto y ponte cómodo que ya comenzamos y así es chicos el día de hoy jugaremos con esta plantilla de bronce que cuenta con muchos jugadores bastante lamentables seguramente de las peores cartas que tenemos en el juego y lo que más me sorprende en estas cartas de bronce mientras vemos también que tenemos un plata en media 71 para algo servirá lo que más me sorprende de estas cartas es que sean tantos futbolistas asiáticos seguramente los asiáticos no tengan tanta media en el juego al menos los que tengo en mi plantilla titular para este reto muchos de la liga de china es algo que me sorprende bastante aunque en portería tenemos a Saitama este portero en media 61 yo creo que nos va a venir de 10 y así comenzamos este primer partido de entradas que tengo bastante miedo de utilizar esta plantilla pero vale la pena resaltar algo y es que los primeros partidos sinceramente no me van a importar mucho que los terminemos perdiendo pues lo que más necesitamos es goles así que por aquí ya comenzamos con una F bastante gigante Diogo Jota en esta carta que nos dieron totalmente gratis del equipo de la semana nos comenzaba marcando vencían a Saitama pero ya les digo yo que no va a ser asiento el reto así que quédense hasta el final del video y por supuesto lo que más si o si nos importaba era marcar goles así que por aquí lo intentábamos rápidamente con Roberto Baggio que no lo alcanzaban nunca y que convertíamos este auténtico zurdazo Roberto Baggio es el capitán es una de las mejores cartas que tengo en mi plantilla titular y a mí en lo personal me parece muy calidad-precio y en juego va bastante bien seguramente de los mejores fichajes que hayamos hecho para esta temporada no me arrepiento de haberlo fichado de hecho está bastante chetado pero algo que me pareció bastante raro es que se me haya bugueado el joystick literalmente no podía mover el joystick más de ahí se me había quedado clavado y pues nos terminaron empacando este golazo con la palmera Gullit aunque el rival tampoco es que haya definido muy bien es que literalmente si no se nos hubiera clavado el joystick si no se nos hubiera bugueado creo que terminábamos atajando este disparo y bueno también yo creo que se iba a penaltis aún así teníamos una mejora para la plantilla ya saben que el capitán es Roberto Baggio pero debe llegar un mejor atacante por lo que fichamos rápidamente a esta carta a Diego Sánchez y ya les digo yo que les va a sorprender el resultado pues es una carta brutal y que va a marcar muchísimos goles así que Hugo Sánchez llegaba con el fichaje para el segundo partido y así saltábamos al segundo partido como lo dije anteriormente vamos a buscar esas notaciones sobre todo en nuestros primeros partidos luego si podríamos buscar las victorias aunque ya les digo yo que como spoiler no vamos a perder tantos partidos de hecho la defensa estuvo bastante bien aunque por aquí es que que tremenda atajadón realmente tapó muy bien nuestro portero es de lo que más destaco en estas cartas de bronce porque es una carta en media 61 y hace pensar que quizás no tiene mucho sentido bueno nunca ha tenido mucho sentido gastarse muchos millones y es que de la mano de esa doble atajada de Saitama pues llegaba nuestro primer tanto del partido de la mano de Hugo Sánchez así podíamos seguir mejorando estadísticas en ataque pero es que fue un tremendo disparo ya les digo yo que Hugo Sánchez va a marcar muchísimos goles y que cuando Hugo Sánchez está perfilado es un golazo asegurado aunque también tenemos este buen disparo de Obi Charton es que fue un auténtico bombazo inalcanzable para cualquier portero no nos vamos a engañar es un disparo muy bueno y a su vez el tiro con potencia está roto y sobre todo cuando está prácticamente solo que se hace inalcanzable es que no se puede negar aún así nosotros como siempre no nos rendimos y ojito a lo que es este gol es un auténtico golazo con todos esos asiáticos con todos estos de China que no estaban tan chetados aún así hicimos una tremenda jugada por aquí salíamos rápidamente es que el rival ni siquiera nos podía quitar el balón muchísima posesión como de costumbre Hugo Sánchez es que nuevamente aparecía con este golazo Hugo Sánchez chetadísimo pero me quedo más con la jugada es que fueron una cantidad de pases bastante altas y aquí ya teníamos dos mejoras o sea el equipo ya con dos mejoras con mejores jugadores ya quedaríamos con cuatro cartas chetadas realmente íbamos bastante bien en el reto y eso que aún falta bastante por supuesto teníamos otro contragolpe con Hugo Sánchez y también con Roberto Baggio una tremenda jugada de Baggio para dejar totalmente solo Hugo Sánchez que no perdonaba y marcaba otro golazo de derecha pero también me quedo mucho con las jugadas anteriores y Roberto Baggio hizo un regate espectacular dejó regado a Van Dijk y por supuesto si fue una muy buena definición fue un bombazo de derecha y se clavaba en el ángulo aunque el rival tuvo más opciones y es que cuando el rival enganchaba era prácticamente un golazo asegurado y esta carta de Ferran Torres que cuando la llegamos a probar en su momento a mí en particular me gustó bastante esta carta no se los voy a negar no tenía mala jugabilidad recuerda que si te está gustando el video hasta el momento no dudes en apoyar con tu gran me gusta ya que esto ayudó muchísimo para que sea cada vez más recomendado también no olvides participar en los comentarios pues como siempre los estoy leyendo como mínimo les doy corazón ahora sí continuemos aún así ganábamos el partido con un 3 a 2 y teníamos 3 mejoras para la plantilla me sorprende bastante estos resultados pues hay que tener en cuenta que solo teníamos 2 cartas chetadas Hugo Sánchez y Roberto Baggio y aún así nos paramos de manos por supuesto teníamos que fichar un nuevo extremo derecho pues lo que más me importaba era el ataque así que fichábamos esta carta de Jair Sinio y luego había que equilibrar un poco lo que es el mediocampo y con qué carta lo podemos hacer pues claramente con esta versión de la palmera gulit y es que la palmera gulit es bastante bueno y es un todocampista así que nos va a aportar en ataque y también en algunas coberturas en defensa aunque también había que mejorar un poco la defensa y Bandai es un todoterreno también en esta zona prácticamente nos va a cubrir todos los huecos porque Bandai es buenísimo es rápido y defensivamente está brutal aparte también tiene muy buenas características lo mismo pasa con cada una de estas cartas Jair Sinio no está nada mal a pesar de que quizás no lo noto tan roto en comparación a la temporada anterior sí que funciona bastante bien gulit es indiscutible es de los mejores mediocampistas del juego casi siempre incluso en sus peores cartas da resultado y también tenemos a Bandai con unas tremendas características eso sí van a ser unas cartas muy importantes para el siguiente partido aquí los vemos en sus imágenes de vida real bastante facheros al señor Bandai por supuesto y así podíamos pasar al tercer partido del día la plantilla en general ya estaba mejorando pero ya les digo yo que en algunas ocasiones sí que se notaba la falta de defensores centrales y por supuesto de laterales que terminaran siendo chetados a su vez que no nos estábamos enfrentando quizás a plantillas tan chetadas dentro de lo que cabe pero que por aquí comenzábamos perdiendo con este tremendo absurdazo el androide Erling Haaland literalmente hizo cualquier movimiento y la terminó clavando es una pena pues no teníamos al mejor portero pero ya les digo yo que Bandai tampoco nos terminó ayudando mucho en esta ocasión pero en general me pareció una muy buena carta de hecho siempre es una muy buena carta aquí tuvimos un gol bastante curioso y es que primero tuvimos ese tiro libre con Roberto Baggio donde casi lo enchufamos al minuto 75 pero luego entre tantos rebotes Bandai se reivindicaba y por supuesto conseguíamos el empate aquí ya teníamos otra mejora para la plantilla buen cabezazo pero fue una jugada bastante curiosa seguíamos mejorando quizás lo que es el ataque pues teníamos que atacar un poco más pero también nos teníamos que defender de una mejor manera así que fichamos esta carta de Sidor en media 97 que al igual que Gullit me parece también bastante completo encaja a la perfección en la plantilla así que claramente lo fichábamos cada vez el equipo se hacía muchísimo mejor pero teníamos una tremenda sequía de goles pues en cada uno de estos partidos solo estábamos marcando un tanto y debíamos marcar muchísimo más aparte ya si nos estábamos enfrentando a rivales con mejores plantillas y nosotros teníamos media 79 media 79 era nuestra plantilla pero aprovechábamos este error y Jairzinho cuando es tan rápido es que es inalcanzable y luego tuvo una muy buena asistencia para Hugo Sánchez Hugo Sánchez que no te perdona y mucho menos debajo del arco aquí teníamos otra mejora para la plantilla y en general no nos estaban atacando tanto por lo que podía ser otro de esos partidos que termináramos ganando Hugo Sánchez ahí no te va a perdonar si no te perdona con arquero y con los defensores ahora no te va a perdonar así yo pensé que ganábamos este partido pero al final nos terminaron empatando con esta carta de Sonaldo Sonaldo del evento de los Totti el portero hizo bastante a pesar de ser una de esas cartas que quizás no es la más chetada de la plantilla pero en general Saitama no lo ha hecho nada mal y también no defendimos de la mejor manera aún así estos rebotes del juego siempre son bastante curiosos igual teníamos otra de estas mejoras para la plantilla y lo terminaríamos haciendo en el extremo izquierdo pues esta carta de plata ya no estaba dando muy buen resultado y no me estaba terminando de convencer por ser bastante sincero de la plantilla era media 81 y aquí tenemos las estadísticas del gran rivaldo que a pesar de tener 3 de pierna mala es buenísimo llegamos a la parte media del video del día de hoy y tenemos el quinto partido del día donde ya teníamos media 81 y una plantilla capaz mucho más completa a su vez que nos enfrentábamos a un rival Dani que no contaba con malas cartas y de hecho tenían ataque jugadores bastante rápidos aunque yo no esperaba esta tremenda atajada de Saitama pues yo ya estaba cantando el gol del rival aún así seguíamos buscando para nosotros conseguir el primer tanto al minuto 36 del partido que llegaría de la mano de Sidor con este cabezazo pero sin duda alguna me quedo con esa atajada donde Saitama fue con una sola mano en un tremendo disparo del mosquito Dembélé Dembélé no tiene el mejor disparo pero cuando está de cara al gol es prácticamente un golazo asegurado pero en esta ocasión no termino siendo así y aquí tenemos la repetición del cabezazo de Sidor un gran cabezazo por una buena definición y nuevamente Saitama que nos terminaba salvando el portero estaba haciendo lo mejor de la plantilla así que seguramente lo cambiemos al final del video bueno está destacando con respecto a lo que son las otras cartas de bronce que quizás tampoco nos ha pasado tanta factura este tipo de cartas de bronce pero los otros no han destacado tanto aún así como lateral izquierdo Roberto Carlos recuerda que otra de las maneras con la que puedes apoyar el contenido actualmente del canal es la membresía con la membresía puede salir en los diferentes videos un coste bastante bajo aunque claramente no es obligatorio siempre ayuda bastante sexto partido del día y nos enfrentábamos a Liverpool que no contaba con unas malas cartas aunque ya la plantilla estaba cada vez más completa así que teníamos que intentarlo nuevamente y pues este rival que tenía buenas cartas en ataque también contaba con el Rey Pelé y ustedes saben el Handicap que tiene esa carta el Rey Pelé se hace inalcanzable en muchas ocasiones aunque si no hicimos cortes porque se viene un golazo y es que la posición en este canal siempre es bastante característica tocando rápido también generando jugadas desde atrás aunque por aquí la terminábamos perdiendo pero nuevamente la recuperábamos con Sidor Sidor que veía totalmente solo a Jair Sinio y por supuesto Hugo Sánchez que no iba a perdonar para marcar el primer tanto del partido tan solo al minuto 7 prácticamente comenzando el juego y ya estábamos ganando el encuentro una muy buena asistencia de Jair Sinio pero me quedo con la jugada en general a pesar de que se ensucia un poco cuando el rival la recuperó igual no podemos dejar solo al Rey Pelé es que es una carta que a pesar de ser del evento de la Copa Libertadores que a mí no me gustó casi el evento de la Copa Libertadores igual es una carta que marca mucha diferencia en cada una de las ocasiones y en cada uno de los enfrentamientos donde te lo topas es bastante bueno aquí probábamos una jugada de laboratorio con Roberto Carlos y Rivaldo pero Allison estuvo bastante bien igual faltaba un poco para que terminara el partido y por supuesto buscábamos a Bandai nuevamente y es que los cabezazos de Bandai son prácticamente un golazo asegurado por el hecho de que es bastante alto y si aparece mucho en los tiros de esquina había que aprovecharlo por supuesto ya contábamos con dos mejoras para la plantilla prácticamente que estábamos completando el reto aún así podíamos probar a la plantilla en un par de partidos más por aquí tenemos a Clusterman aunque tenía ganas de quizás fichar esa carta de saliva de la Champions pues en estadísticas lo tenemos muchísimo mejor y luego como lateral derecho Zambrota Frimpong cualquiera de las dos cartas me parece bastante útil la plantilla ya era media 93 pero nos faltaba un tanto para mejorarla al 100% y por supuesto completar el reto igual ya teníamos una muy buena base que podía salir mal de hecho yo creo que estábamos obligados a ganar los siguientes partidos pues ya no dependíamos tanto de las anotaciones sino de ganar los encuentros y así llegamos al penúltimo partido tan solo nos faltaba un gol para completar el reto igual ya la plantilla en general estaba muy competitiva y por supuesto en media 93 teníamos el último partido de Saitama nuestro portero aunque el rival ya era media 92 pero Saitama en su último partido se tenía que despedir bien y vaya que si lo terminó haciendo pues yo pensé que el rival no se empezaba ganando este partido luego se demoró bastante en tirar este tiro esquina y pasarían jugadas bastante raras antes del primer gol del partido nosotros intentábamos salir y por supuesto lo íbamos a intentar conseguir pero nos cortaban a Sidor aún así nosotros nuevamente recuperábamos con esta carta de Fringpong pues ya se nota que hay mejores defensas en la plantilla y sobre todo Fringpong que para mí es de los mejores si no el mejor lateral que tenemos actualmente porque es una carta bastante completa y es bastante rápido aunque pasaban mil cosas antes de este contragolpe contragolpe que llegaría de la mano de la palmera Gullit pero es que nuevamente intentaba llegar hasta el final hasta que lo terminamos consiguiendo y ya bien más es muy difícil que Baggio no termine marcando este tanto así como lo comenzamos el reto con goles de Baggio lo vamos finalizando también con goles de Roberto una carta increíble que vale para mí bastante la pena pero lo mejor sin duda alguna la jugada de la palmera Gullit pues es que lo lucho hasta el final y literalmente casi que terminamos perdiendo el balón el rival nos hizo una tremenda jugada entre Vinicius y también Alejandro Valde que conseguiría el empate al minuto 44 fue una muy buena jugada vale la pena reconocerlo pues por banda izquierda el rival lo hacía bastante bien con Vinicius Jr. y nuevamente Alejandro Valde y la terminó clavando en el ángulo aún así faltaba un poco más este partido y es que yo pensé que este partido literalmente terminaba en empate pero esta buena combinación de pases rápidos y este tremendo enganche de Jair Zinho esa elástica fue bastante buena nos daría el segundo del partido de la mano de Hugo Sánchez pero me quedo también con esa muy buena jugada esos pases de primera siempre marcan mucha diferencia desconcentras muy fácil al rival y terminas abriendo bastantes huecos y aparte la elástica también me está gustando en esta temporada a pesar de que no muchas cartas la terminan utilizando o no muchas cartas la tienen disponible aunque nos falta otro gol por acá de Hugo Sánchez que cuando está de cara al gol es prácticamente un golazo asegurado aunque aquí lo hicimos bastante bien porque en esta temporada yo noto que los porteros salen rapidísimo y literalmente salen pero de cara al balón la verdad es que los porteros sí que son mejores en esta temporada pero tampoco es nada grave pues tampoco es que sean la octava maravilla por supuesto nos falta otro gol y era el de Rivaldo Rivaldo en este contragolpe letal es una carta bastante rápida y pensé que lo terminaríamos cerrando pues con derecha Rivaldo no es precisamente la mejor carta de hecho es la única F que yo le pondría porque el resto de características es que me parecen bastante buenas me parece para mí una muy buena carta y lo mejor es que nos la dieron totalmente gratis ahora sí mejoramos la plantilla a tope con Yashin la araña negra en portería que no estaba nada mal el Liverpool fue nuestro último rival en el partido final del día donde la verdad es que ya la plantilla estaba completa y vaya que si se notaba la mejora pues ya éramos 96 pero el rival que nos terminamos enfrentando era media 99 con Ronaldo Nazario de delantero centro y ustedes saben que cuando Ronaldo aparece en el canal es para cosas peligrosas porque es una carta realmente muy chetada pero si no hubo cortes porque se acerca un auténtico colazo y es que salíamos como siempre con una muy buena posición y es que cuando Bandai rompe la línea es prácticamente para una muy buena posición y sobre todo para estas buenas combinaciones tocábamos atrás no nos desesperábamos Roberto Baggio bastante bien el toque de primera de Sidor y por supuesto aparecía Hugo Sánchez Hugo Sánchez que fue sin duda alguna de los jugadores figura en este vídeo marcamos muchos goles con él además que también nos salió con una pizca de suerte porque lo van a ver más a profundidad es una jugada que terminó en un 8 un 8 larguísimo ya que Bandai no pudo con nosotros y nosotros luego teníamos esta tarjeta roja para Roberto Carlos pero era el gol o terminar salvando este gol con un penalti pero la roja si no me lo esperaba aunque fue una tremenda entrada para Rodri lo que tampoco me esperaba es que cobrara Ronaldo Nazario y nosotros termináramos atajando pues es que Ronaldo puede ser la bestia negra el canal ya que cuando nos lo enfrentamos es muy difícil de parar aunque nosotros teníamos un as bajo la manga el 2 a 0 de la mano de Sidor con un auténtico zurdazo cuando Sidor engancha a su izquierda también genera muchísimo peligro pues tiene una gran pegada con tiro con potencia pero también sobre todo con tiro de calidad así finalizamos el camino con esta plantilla realmente me gustó bastante desde principio hasta el final pero bueno chicos hasta aquí llegaría el video del día de hoy no olviden dejar su gran me gusta y suscribirse para más contenido de este estilo la verdad es que estaría muy interesante que dejen diferentes retos en los comentarios pues este de bronces realmente no estuvo nada mal por supuesto recordar que la membresía del canal está activa por si te quieres unir que no es obligatorio pero estarías ayudando mucho aunque ya ayudaste mucho llegando hasta esta parte así que como recompensa te dejo otros videos muy recomendados gracias como siempre por quedarte hasta el final dale bros vaquero gracias